No soy mal, a ti te da igual Comestible todo es, si con amor tú lo ves Soy libre, sí Es así, que importa lo que piensas de mí Del suelo vas a escoger, y en mi bolsillo me pierdo Con este trastorno que harás, un sacudido de más A mis amigos lo daré, para que la vida como yo pueda ver Mi vida no es rosa, pero sí contagiosa Todo hay que compartir, con alegría vivir Soy libre, sí Es así, que importa lo que piensas de mí Me cepillo con foscato, debo sopa en el zapato Llevo a ser sin el bolsillo, un tipo de cepillo Molo comer y tiros en dedos, siento de sube y me veo los dedos Y no me entiendo comer piel, porque la justicia es total Le dos hachichos en el suelo, lo veo un cierre, vuelo, vuelo ¿Cómo llamas a una barbilla con dos traseros? ¿Barrilla dos traseros? Iba a decir que no la llamas, pero ahora ya no No importa Insultable Terminado Terminado, son un tonto, una tonta y otro tonto Parecéis la... ¡Bum! ¡Cabum!